En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Otra gran mujer que pasó aquí por el programa Tras las Huellas de la Historia es Doña Teresa Méndez. Este lunes 9 de noviembre recordaremos su relato desde las 5 de la tarde aquí por Canal 14. Era pura montaña, desde Guadarrama hasta allá iban montañas, un rillo, nada de, bueno, sí, a caballo, pero era bien feo, pero en eso llegó la carretera y se compuso todo. El herediano lo puso Ulises. ¿De veras? Ah, y era un hotel bonito en ese tiempo. Pues, sí, era pura montaña. Sí, y a ese hotel llegaba mucha gente, sí. Ah, sí, ahí llegaba y comía el que llevaba plata y el que no llevaba también. Ah, qué bueno. Pero yo no sé, yo era valienta, yo seguía, me levantaba y cocinaba y todo. Bueno, era tan bueno, él, iban de nosotros, porque a nosotros le metieron así a un bajo. Ajá. Y él, él iba de nosotros y muy bueno. Sí. Sí, era así gordísimo. Sí, sí. Un día orando le dije a mi señor, tú el alfarero y yo el barro sol. Monte a mi vida, haz tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Tras las huellas de la historia por TV Sur, Canal 14 y www.tvsur.co.cr Una cargaza, la otra tramanteca Personajes, vivencias, anécdotas San Isidro era quebrada de los chanchos La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina